El compromiso de nuestro alcalde Pedro Castañeda Vela, en la cual está comprometido en poder seguir apoyando este evento que viene realizando, en crear de repente una próxima academia en la cual podamos nosotros seguir impulsando. Entonces, al verlo, esperamos que sigas continuando con este deporte, que es un deporte muy importante, un deporte sano, creo que hay jóvenes pequeños que necesitan, de repente de que podamos implementar una academia para que puedas apoyarnos allí, para que podamos, a ver si muchachos, ocuparlas en sus horas libres. Entonces, una vez más, acepto la entrega de este presente, nuestro alcalde Pedro Castañeda Vela, que viene impulsando en este apoyo, en la cual tú ya vienes participando. Agradeciendo a la Municipalidad de Distrito de Pangoa, que nos está apoyando acá, al Grupo Real Calle, nos hacemos un equipo de sonido para poder practicar, y la verdad, agradecer con el apoyo que nos está dando. Gracias.